La familia de Cristo Jesús han sido comprados con sangre son especiales que los tienen que cuidar y Dios los llamó a usted a trabajar conmigo en el cuidado de esta familia que es la familia de Dios como que no lo escucharon Dios los llamó a usted a trabajar conmigo a cuidar esta iglesia a defenderla lo que Dios te ha dado tú tienes que defenderlo deja de quejarte de tu esposa Dios te la dio a ver hermanos ay dona dejen de quejarse de su esposa hermanos Dios se los dio se han quejado de sus hijos chamaco ya me tienen hasta acá Dios se los ha dado gloria a Dios su trabajo Dios se los ha dado la casa que tienen Dios se los ha dado la cascachita que tienen también Dios se los dio valoren todo lo que Dios nos ha dado y cuídenlo porque Dios espera a ustedes que defiendan lo que Él les ha dado gloria a Dios hay que defenderlo hay que luchar por ello por eso hermanos cada vez que hacemos un trabajo un proyecto lo otro simplemente estamos cuidando de lo que Dios nos ha dado y al final es para la gloria de Él es para su gloria por eso en último lugar Dios quiere que cuando te fiendes con el enemigo acabes con Él dije que acabes con Él Samá dice la Biblia medio derrotó a los falisteos casi derrotó con los falisteos derrotó a tres dice tajante derrotó a los falisteos gloria a Dios tú tienes que identificar a tu enemigo no para entrar en relación con el diablo sino para erradicarlo vas al cuarto de tu hijo y encuentras un disco ahí de música de heavy metal y le tiras uno y luego agarras otro y dices vamos a escuchar a ver cómo se escucha no es normal yo te estoy en tu carro también no estoy diciendo cosas al garete estoy hablando de cosas que han pasado empiezas a luchar contra lo malo y luego te quedas ahí a vivir junto a lo malo no cuando encuentras lo malo lo tienes que sacar completamente en el nombre del Señor de tu hijo y el diablo usa mil disfraces chisme, odio resentimiento habladurías confrontación negativa etc pero tú sabes cuál es el enemigo verdadero es el diablo una forma del mal siempre tratando de sembrar discordia en toda relación para que se acabe tu matrimonio se acabe tu familia se acabe tu trabajo se acabe tu familia espiritual se acabe tus relaciones buenas Dios te ha llamado como discípulo a trabajar junto conmigo en cuidar tu iglesia y todo lo que Dios te ha dado todo lo que Dios te ha dado dámelo al Señor porque eres el dueño de la iglesia eres el dueño del amor eres el dueño de todo gloria a Dios entonces Dios quiere que tú seas fiel en toda tarea pequeña se amaco fiel en las tareas pequeñas por eso David lo puso en tareas grandes ¿cuántos quieren tareas grandes hermanos? no se confoquen con eso sueñen con tareas grandes sueñen con responsabilidades grandes para la gloria de Dios Jesús siempre enseña este principio el que es fiel en lo muy poco también en lo mucho en lo más será fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto cuando tú cuidas de las pequeñas detalles tú vas a estar listo para ser usado en grandes cosas el presidente de los Estados Unidos antes de ser presidente fue un buen senador y antes de ser un buen senador federal fue un buen senador estatal y antes de ser un senador estatal fue un activista trabajando entre la gente más amolada de Chicago la más pobre peleando por sus derechos por protección por beneficios de trabajo por educación cuidó sus pequeñas tareas ya me ha salido de Harvard él podía haber dicho ¿cómo voy a trabajar entre los borrachos si yo estuviera en Harvard pero cuidó primero lo pequeño y Dios le ha conseguido llegar a una responsabilidad muy grande hay que orar por él porque está muy grande esta edad Dios quiere estar en las cosas pequeñas para que vengan a las grandes por ejemplo aquí a Abraham a Paul y a Joseph tienen una responsabilidad pequeña pero si la cuidan Dios va a poner en cosas más grandes pero no va a poner en cosas más grandes si no cuidan a las pequeñas aquí hay muchachos que un día pueden llegar a ser jefes de la policía pero tienen que empezar con las cosas pequeñas ojalá que hubiera el siguiente alcalde de Southgate gloria a Dios o la alcaldesa de Southgate pero tienes que comenzar cuidando las cosas pequeñas que Dios te da porque entonces vas a poder alcanzar cosas grandes y son las que Dios tiene para ti y voy a concluir diciendo esto cuando alguien le crea a Dios Dios cambia todo para darle victorias grandes hermanos científicamente Samá no podía derrotar a 300 soldados pero Samá le creyó a Dios y la unción de Dios vino sobre él vino un espíritu de guerrero terrible y él derrotó a todos los ministerios la Biblia dice que hay grandes victorias para los que se plantan por fe gloria a Dios gloria a Dios y esas promesas son para ti en esta tarde Dios dice que si tú te plantas con fe vas a conquistar reinos llámale como quieras a ese reino pero Dios te ha llamado a conquistar reinos gloria a Dios puede ser el reino de su familia puede ser el reino de su propia empresa pero Dios te ha llamado a conquistar reinos puede ser un reino de 30 hogares detrás de ti con 300 convertidos